No sé, ¿por qué siempre nos corren a nosotros? ¿Vomitaste sobre neón? Bueno, sí, pero... Hola, niños. ¡Anuma es el... ¿Quién es? Creo que es el payaso de la película. ¿No quieren un globo? ¿Es en serio? Viejo, qué técnica más noventera. Deberías ofrecernos un spinner o... ¿Quieres el globo o no? No, la neta no. Oye, ¿por qué vives en las alcantarillas? Es poco higiénico. No le hagas caso, él no se baña desde hace una semana. Ah, es verdad. A ver, niños. Solo vengan conmigo. A ver, a ver, a ver. No somos tan tontos. Bueno, él sí, pero yo no. Ya me leí el libro y vi todas las adaptaciones. No voy a caer. Bueno, nos vemos, brother. Nos vemos, payaso aterrador. Sí, pero... ¡Idiota! ¡Súpida!